Hola, mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Clary Castro. Para los que no me conocen, soy periodista de entretenimiento y en este canal hablamos sobre todo lo que acontece en la farándula hispana. A ver, ya lo vieron, ya lo vieron en el título del video y ustedes ya lo saben. Maripilli está soltera nuevamente. Al fin ella ha compartido la noticia de Viva Voz a través de su cuenta de Instagram y respondiendo a una pregunta que se hizo en la cuenta de Instagram de la periodista Mandy Friedman. Miren, esta información cuando uno la obtiene, a mí personalmente no me gusta darlas porque son por momentos información algo triste. Uno no sabe cómo está el corazón de la otra persona. Y si en estos momentos me voy a atrever a hablar de ello, es por el video que la mismísima Maripilli ha compartido en su cuenta de Instagram y vamos a hablar y a reaccionar sobre esto, ¿ok? Así que aquí voy a compartir con ustedes el video de Maripilli confirmando que es una mujer soltera. Bueno, mis amores, estas son mis vacaciones, de todo donde llegan. Aquí está la sala, miren qué espectacular. ¡Oh, my God! El día de hoy está lluvioso, pero está lindo, bien. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Pero también tenemos por acá mi cama, ¡ay, qué rica! ¡Qué muchos cafecitos y mi cama ahora sola para mí! ¿Quién me acompañaría aquí en esta cabrita con esta vista, miren? ¡Espectacular! ¡Son un cafecito! ¡Miren qué rico! ¡Oh! ¡Ah! Nada como estar soltera, relax, relax, porque estar soltera está de moda. Bueno, estar soltera está de moda, dice Maripilli, el huracán Boricua. Ok, ahora que ya la información ha salido a la luz, les voy a decir qué es lo que llegó a mí en su momento como rumor. Para empezar, sí, se me comentó que Maripilli ya estaba soltera y en una primera instancia el rumor más fuerte que circulaba es que Clovis se sentía, ¡ay! ¿Cómo les digo? Sentía dos cosas. La primera es que obviamente Maripilli, por todo el trabajo que está realizando, pues no necesariamente podía darle la atención que él supuestamente solicitaba o necesitaba. Y la segunda es que había mucho celo de la relación de Maripilli con Romé y de cómo los medios de comunicación, la prensa y los fans, pues estaban a favor de esta amistad entre Maripilli e incluso sobre este chipeo ficticio que de repente sale en donde los convierten en pareja por qué andan siempre juntos y demás. Lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en el canal. No importa con quién aparezca Rodrigo Romé hoy, mañana, pasado mañana en las redes sociales, siempre habrá un grupo de fans que dirán me encanta este chipeo, me encanta cómo se ve con ella, me encanta cómo se ve con esta persona, me gustaría verlos juntos. Ha pasado con Ariadna Gutiérrez, ha pasado con Alana, ha pasado con Maneli González, ha pasado con Geraldine Bazán, incluso él comentó y compartió el comentario con un mensaje que decía un chipeo más. Y obviamente desde que él convive muchísimo más con Maripilli, también se habla de un posible chipeo entre ellos dos. También se habla de que en lo privado están juntos y tienen una relación. Ellos ya lo han aclarado, solamente más que amigos tienen una relación de madre e hijos. Él lo ha comentado, ella también lo protege y lo menciona y lo arropa así en sus redes sociales. Sin embargo, esto no quiere decir que no afecte a terceros y por ahí venía el rumor de que Clovis pues se sentía menos en comparación a Romé en la vida de Maripilli. Otro gran rumor era obviamente el que les mencionaba y el hecho de que se sentía ninguneado de menos a la par de Maripilli porque Maripilli es una bomba, Maripilli es un huracán boricua, es una mujer muy exitosa, que es exitosa por sí misma, que no necesariamente lo es por el hombre que tiene al lado y en ese sentido él podía sentirse menos y porque incluso a veces así lo lo mencionaban o lo atacaban en las redes sociales. Esos son todos los rumores que llegaron a mí que yo obviamente no quise traer y compartir al canal porque sabía que en algún momento dado Maripilli iba a contestarlo o alguien más iba a decirlo. Y así gracias a Dios sucedió y a Maripilli la vemos muy contenta, la vemos feliz. Es muy difícil, es muy difícil que un hombre en la actualidad pueda seguirle el ritmo a Maripilli porque realmente está muy ocupada. Tiene que ser un hombre exitoso, hecho a sí mismo probablemente y que entienda que así como él tiene tiempo para trabajar y que a veces no le queda tiempo para poder estar con su pareja. Lo mismo sucede con Maripilli. Maripilli necesita muy probablemente un hombre o una relación con una persona que esté en igualdad de condiciones de ella en cuestión de éxito, en cuestión de triunfo, en cuestión de logros, en cuestión de compromisos. Gracias a Dios no estamos dando una noticia triste porque no se siente bonito venir aquí grabar un video y hablar sobre el corazón roto de una persona. Estamos hablando de una persona que se siente feliz, que acepta su soltería y que dice que estar soltera está de moda. Así que a seguir brillando el huracán borico está imparable y así como a Romé con quien lo separe le crean un chipeo, pues lo mismo va a suceder con Maripilli. Así que quién quita y Clovis regresa o llega otro hombre que se adueñe del corazón de Maripilli. Pero mientras tanto, tampoco es que haga falta. Ella es feliz, exitosa. No necesita necesariamente un hombre para sentirse completa. Los tiempos han cambiado y esa es una buena noticia. Que Dios me los bendiga. Yo los leo en los comentarios pendientes que vengo con más información más adelante. Hace un rato he dejado el video donde hablo sobre la salida de Jorge Ramos de la cadena Univision. Ahí les explico. No es que haya sido despedida, despedido, perdón, es como un fin de ciclo. En un fin de ciclo el periodista ya no forma parte, ya no formará parte de Univision para el siguiente año porque simple y sencillamente decidieron ambas partes, Televisa, Univision y el periodista, no continuar con este contrato, no renovar el contrato. Yo lo leo en los comentarios. Por favor, suscríbanse, denle like a los videos, compartan, comenten y aquí estamos. Dios me los bendiga. Feliz inicio de semana. Hasta luego.